¡Adiós Roberto! Oh, borrará la sangre de los que aquí cayeron, y no se extinguirá la hora en que caíste. Aunque miles de voces, cruces de silencio. ¡Adiós Roberto! 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 Los cielos que aquí cayeron y nos extinguirán la hora en que caíste. Aunque miles de voces lucen este silencio. Gracias por ver el video.